Me gustaron muchas cosas. Me gustó que Jaciel haya anotado un gol en base al esfuerzo que ha venido haciendo en los últimos partidos. Me gustó que Jordi Caicedo siga anotando ya su quinto gol en nueve partidos. Me gustó que el equipo se muestra ordenado, colaborativo, con mucha simbiosis, con mucha sinergia. Siempre en el mismo rumbo, con la misma causa, que es la del esfuerzo, la de la colaboración y la de la mentalidad positiva para sacar los puntos. Así que no podría quedarme con una. Me gusta ser entrenador de este equipo porque refleja lo que yo soy. Una persona que no se cansa, que no se rinde hasta conseguir lo que queremos. Y hoy fue un día en el cual nos costó trabajo. El partido fue, de alguna manera, por momentos también muy complicado para nosotros, pero en todas las fases trabajamos de manera muy decorosa. Mario, adelante. La clave es ser la mejor defensa del torneo. Somos la mejor defensa del torneo hasta el día de hoy. Y creo que esa lucha de poderes en el bloque defensivo contra su bloque ofensivo, hoy salimos triunfadores. Como ellos también pudieron tener algunas situaciones que nos vulneraran, no fue así. Entonces, la clave es la gran colaboración en recorridos, coberturas, comunicación de nuestro bloque defensivo. Y nada, que nosotros anotamos al principio y nos dio un toque de confianza muy especial. Una pregunta más aquí. 60 partidos de Camilo Vargas con Atlas FC el día de hoy. Camilo Vargas representa uno de nuestros líderes, nuestro portero de selección nacional colombiana, también titular allá. Y hoy es de Club Atlas. Hoy tiene contrato con Atlas FC. Hoy lo necesitamos hasta el final. Así que mañana, cuando venga alguna situación, cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Primero, lo que siento de este partido es un orgullo tremendo por el equipo. La verdad que confiaron mucho en el plan de partido. Si bien, a ver, se puede decir que dominamos el juego, pero la realidad es que ellos encontraron un gol, un error nuestro, encontraron un gol en el minuto tres, y eso condiciona todo el partido. Es normal que ellos echen atrás y que nosotros estemos con mucho más valor. Pero la verdad que el equipo generó bastantes situaciones. Dos situaciones en defensiva muy puntuales que nos cuestan el partido. Pero bueno, la verdad que así como en muchos partidos el equipo que vino de atrás y cuando peor estábamos el equipo se crecía, no dudo que en esta situación el equipo se crezca y a partir de aquí aprendamos bastante para poder seguir mejorando y cerrar bastante bien el torneo. ¡Gracias!